Los alcaldes de pueblos como Viana, Baides y alrededores han protestado por la entrada en vigor de los nuevos horarios de Renfe en la línea Madrid-Arcos de Jalón-Zaragoza. Los horarios que se hicieron públicos el pasado viernes suprimían el primer tren con origen Sigüenza y destino Madrid-Chamartín y el último tren con origen Madrid-Chamartín y destino Sigüenza. La supresión de este primer tren de la mañana o el último de la tarde supone que numerosas personas que viven en pueblos de los alrededores de la línea del tren entre Sigüenza y Guadalajara, como puede ser Viana de Jadraque, no podrían asistir en hora a su puesto de trabajo en Guadalajara o a consultas médicas, análisis y similares. Guadatv ha hablado con Renfe y desde la empresa pública nos han asegurado que no se han suprimido estos trenes sino que la vuelta progresiva a la normalidad tras el estado de alarma va haciendo que poco a poco se aumenten las frecuencias y se retomen los servicios perdidos por lo que nos han dicho que estas frecuencias existentes se retomarán más adelante. El primer tren del día pasa por la estación de Baides, la más cercana a los pueblos Límitrofes con destino Guadalajara o Madrid, a las 11.52 procedente de Lérida con destino Chamartín, el siguiente ya a las 16.31 procedente de Barcelona con destino Chamartín y el último a las 20.44 procedente de Soria con destino Chamartín. En sentido contrario el primero que llega a Baides es el de las 7.57 procedente de Chamartín con destino Barcelona. Después de él a las 16.42 llega al siguiente procedente de Chamartín con destino Lérida.